Para promover acciones preventivas en escuelas de nivel básico, la Policía de Chimalhuacán, a través de la Preceptoría Juvenil de Reintegración Social, como parte de su programa Escuela para Padres, impartió la plática Mochila Preventiva en la Primaria Justo Sierra del Barrio San Pablo de la localidad. Participaron más de un centenar de padres de familia y docentes. Personal de la Preceptoría realizó un simulacro de revisión de mochila. Los asistentes aprendieron cómo prevenir conductas nocivas entre los estudiantes. El objetivo del programa es que los padres de familia conozcan qué llevan sus hijos al interior de sus mochilas del hogar a la escuela. Igualmente, revisan aspectos del reglamento escolar a fin de eliminar factores que puedan facilitar la comisión de un delito, como portar objetos punzocortantes, armas de fuego, bebidas alcohólicas, medicamentos sin receta, entre otros objetos.